Ahí te va chiquitita Ya sabes que te canta mija Es que sabía yala Cruzando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Amigo, la rompamos ya Porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo Pudieran hablar y dirían Lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Por mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Que ha nacido para mí Acércate tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Morena, ya me despido Mañana en la misma hora Y ahora nos volveremos a ver Eres flor, eres flor, eres hermosa Que ha nacido para mí Que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz